Bienvenidos a Propuestas. El programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde hoy los invitamos a hablar de accesibilidad. Porque la universidad está muy comprometida en este sentido. Por ejemplo, les contamos que desde el área de comunicación, todas nuestras producciones están realizadas de manera tal que puedan ser interpretadas por personas con diferentes tipos de discapacidades. El periódico digital está optimizado para ser leído por personas ciegas y todos nuestros videos son subtitulados para facilitar la comprensión a personas sordas o con problemas de audición. Hace 16 años que se desarrolla el programa de extensión y de investigación denominado la producción social de la discapacidad, aportes para la transformación de los significados socialmente construidos. Un nombre largo y pretencioso para definir una serie de actividades vinculadas al diálogo a partir de la extensión universitaria con organizaciones de personas con discapacidad e instituciones vinculadas a la temática, en la búsqueda de instalar una mirada distinta acerca de esta temática. Nos parece que la universidad tiene mucho para hacer en esto y en este sentido apelamos al trabajo en la extensión universitaria, pero también en la formación, no solamente de trabajadores sociales, intérpretes y cientistas políticos, que son las carreras de nuestra facultad, sino en otras formaciones, en poder instalar esta mirada de una producción social de la discapacidad en la cual la propia noción de cuerpo deficitario se pone en crisis. Hemos ido trabajando en distintas instancias y en distintas actividades con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que tiene una perspectiva muy semejante para pensar el acceso a los derechos en esta temática y por eso confluimos en actividades diversas vinculadas a la difusión de derechos, al trabajo con profesionales, al trabajo territorial, con el INADI, pensando formas también de generar instancias en las cuales la discriminación no sea una constante para grandes grupos de personas que, de acuerdo al rótulo que porten, tienen que lidiar con prácticas de exclusión, de segregación o de sujeción. Entonces, tanto con la Defensoría como con el INADI, hemos trabajado intensamente durante todos estos 16 años en esta línea. Si bien estamos asentados en la Facultad de Trabajo Social, nuestro programa confluye en profesionales de la quinesiología, de la psicología, de la terapia ocupacional, de la educación especial, de la comunicación social, de la arquitectura, digamos, porque hemos trabajado intensamente en el tema del debate de la accesibilidad física, comunicacional, académica. Entonces, la posibilidad que nos da la universidad y la facultad en particular de dialogar entre profesiones distintas, campos distintos, sobre un objeto complejo como es la discapacidad, también nos ha posibilitado distintas formas de trabajo y acciones específicas. Entonces, hay una fortaleza muy grande de la Universidad de Entre Ríos en el trabajo que hay que sostenerlo, que implica un esfuerzo a veces extra, pero que implica también la posibilidad de que la universidad tome para sí el desafío de su función social, de transformación y de extensión de derechos. En este sentido, en el sentido de la inclusión, de la accesibilidad, la universidad colabora con el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI, que trabaja y apoya a la universidad, por ejemplo, en la Tecnicatura en Interpretación de Lenguas de Señas Argentina-Español. Y además, se realizó, a través de un convenio entre estas dos instituciones, la contribución para formar un mapa nacional de la discriminación. Este relevamiento reveló percepciones y experiencias de discriminación en diferentes formas dentro de nuestra provincia. Vamos a ver entonces este informe. Nosotros somos personas en situación de discapacidad. Funcionamos de manera diversa en lo intelectual, motriz o sensorial. Pero no nos generaría mayores problemas si el medio no nos excluyera. Nosotros, como INADI, tenemos dos grandes ejes de trabajo. Uno, lo que refiere a la recepción de denuncias de las personas que han sido discriminadas. En eso se aplica la Ley 23.592, que es la Ley Nacional de Antidiscriminación. Y muchas de las denuncias que recibimos están relacionadas con personas con discapacidad que han visto vulnerados sus derechos, tanto sea para transitar, para acceder a un determinado lugar en el ámbito laboral. Un aspecto de nuestro trabajo tiene que ver con la recepción de denuncias, realizar la parte investigativa para ver si realmente hubo o no discriminación y dictaminar en consecuencia. Y el otro aspecto, que es muy, muy importante, tiene que ver con trabajar en la prevención y sensibilizar a nuestra sociedad. Así como también, con un lenguaje inclusivo, nosotros siempre traemos y hacemos visible la diversidad sexual, que no todas las personas son heterosexuales. O sea, lo que estamos permanentemente en cualquier lugar que vamos es romper con ese gran marco que es la heteronormatividad. Entonces, a partir de ahí es que para nosotros es tan importante esta relación que tenemos con la Facultad de Trabajo Social y estar apoyando a la Tecnicatura en Lengua de Señas que se desarrolla allí. Hay un mundo que se constituyó alrededor de la oralidad, pero hay otras personas que se constituyen con otra lengua, que en este caso es la lengua de señas, porque no pueden hablar. Yo creo que al estar la Facultad de Trabajo Social trabajando para producir, para que haya personas que comiencen a desarrollar esta lengua, la lengua de señas, es lo que nos va a facilitar a romper muchísimo de los mitos y prejuicios que, como decía antes, no consiguen trabajo las personas con discapacidad. Y nadie ha producido un material en relación a los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Y bueno, justamente con la Facultad estamos en reuniones para trabajar juntos en esta primera etapa que es la de la sensibilización para que dejemos de estar siempre en este modelo que es tan rígido de lo que es lo normal y poder comenzar a ver que las personas con discapacidad también tienen sexualidad y fundamentalmente que tienen derecho a poder ejercer su sexualidad. Pero si no habilitamos, socialmente no habilitamos, eso se hace muy difícil. Otro proyecto que lo tenemos en carpeta, esperemos que lo podamos desarrollar tal vez este año, tiene que ver también con hablar de los vínculos, los vínculos violentos y los vínculos amorosos, en este caso en la comunidad sorda. Son proyectos que tenemos en carpeta con la Facultad. Lo otro que hay que decir es que el dato que arroja el mapa de la discriminación es que en tercer lugar está el grupo de las personas con discapacidad y las personas con discapacidad, también esto lo dice el mapa, donde más son discriminadas es en el ámbito laboral. Y eso se corresponde con la realidad por las dificultades que tienen las personas con discapacidad, más cuando hay una discapacidad que en el aspecto funcional es importante, entonces son segregadas, son discriminadas y no se les da la oportunidad para que se puedan desarrollar laboralmente. Y es tan importante estos datos que nos arrojó la investigación porque a veces creemos que determinado grupo es el más discriminado. Cuando los datos de esta investigación nos revelan que seguimos teniendo el mismo problema crónico, digo yo, que es lo que a veces, que no a veces, sino que nos constituyó como sociedad, que la mayor discriminación la sufren las personas por su nivel socioeconómico. Traducido, las personas más discriminadas son las personas pobres. Esto se da a nivel nacional y coincidentemente también en la provincia de Entre Ríos. Una particularidad, en segundo punto, la discriminación en la provincia de Entre Ríos es por el aspecto físico y en tercer lugar, que esa es una característica de la provincia de Entre Ríos, no coincide con la media nacional, es que se discrimina a las personas con discapacidad. El autismo es un tipo de discapacidad que altera las capacidades de comunicación y relación de las personas. En el aula magna de la Facultad de Ciencias de la Salud se realizó una jornada de concientización sobre trastornos del espectro autista. Todo esto con el fin de informar y contribuir a la toma de conciencia sobre este tipo de trastornos, como les estábamos diciendo. La capacidad del auditorio fue superada y quedaron más de 100 personas en lista de espera, lo cual nos habla de la relevancia y del interés que rodea a esta temática. Vamos a ver el informe. Estamos exponiendo en unas jornadas que organizaron algunas madres acá con algunos profesionales. Lo que estuvimos exponiendo tiene que ver con un poco de clínica, detección y diagnóstico de los trastornos del espectro autista, profundizando en algunas formas de abordaje y en algunas estrategias que se pueden utilizar y herramientas para mejorar la calidad de la interacción y de la comunicación de los chicos y los adultos con condiciones del espectro autista. Hace ya unos cuantos meses que se está organizando y gracias a la UNER y a OSUNER también que pudimos contar con la presencia de estos profesionales. Lo importante también de esta jornada es capacitar a los docentes y profesionales en la detección temprana del tema. Es fundamental porque cuanto más chicos se detecta y se comienza el tratamiento, puede sobrellevarlo mucho mejor y adaptarse mucho mejor a las condiciones de las escuelas y demás, a la sociabilización. Tiene que ver con estar muy atento a si la mirada de los chicos es fluctuante, no miran mucho a los ojos, si no sonríen cuando uno les sonríe, si cuando uno llama a un chico de 9, 12 meses no responde al nombre, si tiene actividades muy repetitivas y poco simbólicas a los 18 meses, como amontonar cosas o poner cosas en fila, o cualquier pérdida de adquisiciones que ocurra en el desarrollo, cualquier cosa que haya adquirido y después pierda, por supuesto que no quiere decir que tenga diagnóstico de nada solo con eso, pero es un motivo importante para consultar con un psiquiatra infantil o un neurólogo infantil. Esto que es una discapacidad, como tantas otras, pero tiene una diferencia, esta discapacidad no se ve. Entonces se castiga, se etiqueta y hace que eso juegue en forma contraproducente. Por eso este tipo de jornadas es tan importante para unir a los profesionales que están en contacto directo, a los docentes que pueden ver interactuar a ese chico con el resto. Pensamos que es algo súper útil que nos hayan podido invitar y que haya habido tanta participación, porque consideramos que es muy necesario que se conozcan los trastornos, que se intente tener una pesquisa más temprana para cambiar el pronóstico y el camino y que en esto esté involucrado, sobre todo, la universidad que tiene que ver con la formación de agentes de salud. Desde el lado profesional es sumamente importante poder hablar de autismo, y de poder saber también de qué hablamos cuando hablamos de autismo. Por ahí uno dice, ¡ay, pero no se le nota! Pero no tiene nada que ver, digamos, con la problemática de los chicos. El hecho de que haya movidas de este tipo que profundizan conocimientos, pero además hacen que toda la ciudad note que el tema existe y que no hay ningún problema en exponerlo y buscar ayuda y reclamar la inclusión en los lugares que a las personas le corresponden. Hay muchos papás también que se acercaron a preguntar acerca de tratamientos, a dónde recurrir. También el hecho de no sentirse solos y saber que hay otros papás que están pasando por lo mismo. Eso también nos alienta como para decir, bueno, a ver, ¿qué más hacemos? ¿Qué más podemos hacer? Porque es como que se empiezan a abrir muchas puertas muy interesantes, sobre todo para los chicos. Que los chicos puedan vivir lo más integrados a una comunidad, pero esa comunidad, para que los integre, tiene que comprender cómo es su forma, cómo piensa, cómo siente. Tienen que entender que los chicos no son malos, no hacen barrinches porque quieren. Que cuando se hable, se hable con propiedad del tema, que se diga bien cómo es y se explique, para que los chicos tengan, chicos o adultos, una mejor interacción social, que se relacionen más, que se le abran más puertas, porque está el preconcepto de la gente que no conoce el tema, de ciertos estereotipos o demás de información que no es por ahí del todo la correcta. Me parece fundamental este tipo de iniciativas, sobre todo para generar concientización, que es el paso previo a la inclusión de las personas que tienen cualquier característica diferencial, que si los demás no conocen de qué se trata, y es algo que está estigmatizado por la ignorancia y el desconocimiento, la inclusión es muy difícil. La participación fue increíble, muchísima gente, toda se quedó hasta el final, muchísimos maestros, acompañantes terapéuticos, mucha gente joven, que eso me parece muy positivo para lo que quieren decir los cambios a futuro. Alumnos de la Tecnicatura en Interpretación de Lengua de Señas Argentina-Español viajaron desde la ciudad de Paraná para realizar prácticas aquí, en el ámbito de nuestro estudio de televisión, que fue acondicionado con las características técnicas necesarias para realizar una interpretación de calidad. Esta forma de trabajo para la interpretación de la lengua de señas es la misma que se realiza, por ejemplo, desde el Equipo de Presidencia de la Nación para cada transmisión en directo. Con un grupo de nueve estudiantes de la Cátedra de Prácticas 2, específicamente estamos haciendo un trabajo de prácticas en el ámbito institucional que abarcamos la Facultad de Trabajo Social y también en el ámbito universitario, la sede de rectorado, en un intercambio que en el día de hoy ha sido muy intenso, pero también provechoso. Las mejores prácticas siempre se hacen en equipo. ¿Qué quiere decir esto? Es que personas oyentes, profesores sordos, como en este caso integran la Cátedra de Prácticas, que ofician de referentes de los estudiantes sordos que hacen la práctica respecto de la lengua, que en este caso es la lengua de señas argentina, monitoreando esas prácticas y cómo la llegada de la interpretación sea de la mejor forma posible, con la mayor calidad posible, justamente monitoreada por parte de un líder sordo, en este caso el profesor Juan Rueta, que nos acompañó en esta ocasión, viendo que realmente la interpretación de cada uno de los estudiantes sea de calidad. También es importante, la mayoría de los estudiantes que están haciendo prácticas, que están escuchando en español y yo voy monitoreando cómo va saliendo esa lengua, yo no los corrijo, sino directamente voy monitoreando y voy tirándole señas, por ejemplo, de algunos aspectos importantes, pero siempre desde atrás es importante que haya una persona sorda para ir monitoreando sobre distintos temas, pero siempre estando en contacto para que vaya siendo el espacio mediado por una persona sorda. Es la primera vez que hacemos la práctica en una instalación específica para trabajar en esta área, en este campo y la verdad que un lujo, digamos, muy muy lindo. Lo más lindo, bueno, es una opinión mía personal, es poder mediar entre dos culturas, la cultura sorda y la cultura oyente, y poder realmente ser un mediador comunicacional, el poder enriquecer a ambas comunidades, a la comunidad sorda y a la comunidad oyente, de todos los conocimientos que tiene una y la otra. Bueno, lo más lindo creo que fue el trabajo en equipo, que ya, bueno, nos venimos preparando y también conocer gente nueva, un ámbito nuevo en el cual podemos desempeñarnos en el futuro laboral. Y eso es fundamental, porque sin esa formación, digamos, el rol del intérprete estaría incompleto. Así que sí, digamos, los profesores, el compartir su lengua, enriquece mucho, tanto a los alumnos, bueno, como a los profesores, creo que el compartir es enriquecedor para ambas partes. Desde hace poco más de dos años está en funcionamiento en Entre Ríos la Defensoría del Pueblo. Esta institución tiene su delegación en Paraná, y tiene como misión la defensa, la protección y la promoción de los derechos humanos y demás derechos e intereses contemplados en nuestra Constitución. Hablamos con sus representantes para conocer cómo trabajan, abogando por la justicia, la inclusión y la buena convivencia. La Defensoría fue creada por ordenanza en el año 2002 y se pone en funcionamiento a mediados de 2003 y hasta la fecha es la única Defensoría del Pueblo que existe en la provincia, es municipal. Su misión es la promoción y fortalecimiento de la ciudadanía y la defensa de los derechos vulnerados. Y fundamentalmente en lo que hace a la promoción de los derechos, nosotros desde el año 2011 estamos en relación con el programa de extensión, la producción social de la discapacidad de la Facultad de Trabajo Social, trabajando con sus docentes e investigadores y profesionales participantes del proyecto. En esto hemos encontrado objetivos comunes. Nuestro trabajo se ha centrado fundamentalmente en buscar vías para hacer operativos el ejercicio de los derechos que aparecen en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. A partir de ahí hemos organizado encuentros de expertos y de usuarios y familiares de personas con discapacidad a fin de difundir y acercar a las personas con discapacidad y a sus familias los recursos disponibles, el conocimiento sobre los derechos y en particular como Defensoría del Pueblo nos ha interesado que nos puedan visibilizar como una institución donde pueden hacer sus reclamos. Nosotros para poder trabajar necesitamos que los investigadores y los expertos nos acompañen con el conocimiento académico y más profundo sobre cada temática. Por eso el primer objetivo es difundir la existencia de los derechos lo más masivamente posible, ya sea a educadores, a personal de salud, para que desde las propias instituciones haya conocimiento de los derechos y conciencia. Y a su vez también que los usuarios y las familias de las personas con discapacidad, que así se llaman en la convención, personas con discapacidad, también conozcan y sepan dónde acercarse. Nosotros tenemos un volante que es bastante básico, no tenemos mucha posibilidad de hacer materiales más específicos, que sería lo ideal. Tenemos una página web. Para nosotros es muy valioso poder tener el espacio en la radio de la universidad, donde semanalmente vamos llevando algún tema de interés. La Defensoría del Pueblo está en un lugar, yo diría que en el filo o a mitad de camino entre los gestamentos gubernamentales, que son quienes tienen una responsabilidad directa en el cumplimiento de los derechos, y la demanda ciudadana, las instituciones de la comunidad o los ciudadanos en forma individual, pero nosotros elegimos trabajar con instituciones comunitarias. Trabajamos con escuelas, centros de salud, comisiones vecinales, con otras universidades también, con el Poder Judicial de un tiempo a esta parte también, porque hay una gama de temas comunitarios que tienen que ver con la convivencia. Ahora estoy hablando específicamente del trabajo del Centro de Mediación Comunitaria. que tiene que ver con el abordaje pacífico o adecuado de conflictos. Y bueno, a medida que vamos trabajando cada vez se amplía el espectro de instituciones con las cuales podemos entablar relaciones para lograr mayor eficacia a la hora del cumplimiento de los derechos ciudadanos. Porque ese es el punto de encuentro donde con otras instituciones nosotros podemos confluir para mejorar nuestro trabajo y, bueno, cumplir nuestros objetivos. Y llegamos de esta manera al final de propuestas del día de hoy dedicado a la accesibilidad y la inclusión desde la Universidad Nacional de Entre Ríos. Saben que si quieren volver a ver este y cada uno de nuestros programas pueden volver a hacerlo a través de tv.uner.edu.ar Nos volveremos a encontrar la próxima semana cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!